Hola, en este video les voy a mostrar como hacer la letra X. Espero que les guste a ustedes tanto como a mi. Bueno, ya empezamos, pero esta vez no voy a hablar, a ver si así me entienden mejor. Bueno, ya hemos terminado. ¿Puedo ir a la venta? No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video